Bueno, hoy comenzamos con un nuevo video y a todos los que les gusta mecánica de motos en este canal les enseñaré a cómo arreglar su motocicleta, los servicios de la motocicleta que llevan así es que sin nada más que decir los invito a que se suscriban y espero y les guste el video de la limpieza del carburador bueno, los materiales que utilizaremos es una bandeja, un desarmador, una brocha y el carboclin que es este este le cuesta un aproximado de 65 pesos, 10 pesos y la bandeja pues es reciclada así es que bueno, lo primero que tenemos que hacer para limpiar el carburador es ponerse unos lentes y empezarle a limpiar por fuera como pueden ver este carburador ya está un poco sucio, ya necesitaba su limpieza, la motocicleta ya se le dificultaba al prender así es que ya necesitaba una limpiadita bueno, yo la limpieza al carburador se la doy una aproximadamente de cada mes ¿por qué cada mes? porque pues como estamos ahorita en tiempos de lluvias la suciedad y todo se le empieza a meter por el filtro de aire y así la hace llegar al carburador así es que vamos a ver cómo se encuentra el carburador por dentro una vez que le hayamos dado una ligera limpiada ahora con la brocha empezaremos a darle una talladita una vez que ya lo hayamos limpiado por fuera ahora empezaremos aflojando esos tornillos los tornillos aflojan pues si quieres primero este y luego el que sigue por lo regular estos carburadores de motocicletas estándar traen tres tornillos ya en la automática pues ya trae cuatro tornillos la parte de abajo y bueno como pueden ver ya logramos quitar el carburador donde se encuentra el flotador y todas las espereas como pueden ver si tiene algunas partículas de suciedad en la parte de hasta abajo acumuladas ya requería un cambio una ligerita limpiada y bueno a esta parte la colocaremos mínimo por aquí y la rociaremos con el carburador obviamente tienen que estar en un lugar donde esté limpio no esté no haya suciedad no haya polvo en este caso no bueno ya con esto es suficiente bueno lo tiramos y posteriormente empezaremos a hacer la limpieza al carburador donde está el flotador bueno en este caso es más fácil más sencillo con el carburin porque primero que nada con el carburin ya no necesitan pues la la brocha ya no necesitan la brocha ya nada más le ponen estas partes de aquí en estas y solito empieza a salir la suciedad nada más que tienen que estar un poco alejados porque porque si les caen los ojos se puede irritar debido a que este material contiene tíner y bueno estaremos limpiando toda esta parte es más sencillo el otro video ya está en el canal también se los dejaré en la descripción por si lo quieren hacer con gasolina nada más eso sí es más complicado un poco más laborioso a la hora de limpiarlo porque con la brocha tienen que limpiar toda esta parte de aquí toda esta y gastar un poco de gasolina y que en estos casos la gasolina pues sí ya está un poco cara ya volvió a subir de precio y ya está en aproximadamente 19 pesos el litro antes estaba en 14 pesos llegó a estar hasta en 10 pesos en algunos lugares de aquí donde yo vivo qué mejor salir a rodar con el tanque lleno verdad pero hay veces que en caso ya no alcanza ahora en la parte donde está el ahogador del carburador vamos a rociarle tantito como pueden ver al rociarle aquí sale en la parte de acá eso significa que estamos haciendo perfecto la limpieza nuevamente en este como pueden ver a la hora de yo apretarle aquí sale ahí enfrente ya vieron nuevamente en el otro pero en el otro sale hasta arriba lo otro hasta arriba y bueno posteriormente le damos otra limpiadita acá atrás acá abajo de lejos recuerden siempre ponerse unos lentes antes de hacer esto y bueno ya quedó limpio el carburador así es que eso sería todo y pues nos vemos hasta la próxima ahora lo que queda nada más es volver a taparlo y volver a tapar el carburador tal y como lo encontramos y eso sería todo nos vemos hasta la próxima en el siguiente video los invito a que se suscriban al canal si son nuevos y dejen su buen comentario si es que les gustó o no les gustó el video y bueno hasta la próxima no les gustó no les gustó